La pensión para las personas adultas mayores de 60 a 64 años, porque la pensión de adulto mayor de la generación es de 65 en adelante y es el único estado de la república donde hay este jorio desde los 60 años. En qué consiste este convenio, en el día de hoy vamos a firmar una hoja de compromiso de que vamos a caminar juntos para que la pensión para personas con discapacidad sea una pensión de carácter, es decir, para todas y para todos. Hasta ahora la pensión que implementa el Depende Federal es una pensión que está dedicada a los menores de 30 años, es decir, con prioridad a las niñas, a los niños y a los jóvenes en México. A partir de los 65 años tenemos la pensión para el bienestar de los adultos mayores, pero nos quedaba un importante grupo de la sociedad entre los 30 y 64 años, que no han tenido la posibilidad de tener una pensión, pero la necesitan igual que todos los demás. y en materia de discapacidad decidimos implementar las políticas de carácter universal, es decir, para las niñas y los niños, pero para todos. Tengan recursos o no los tengan. ¿Por qué? Porque no podemos decirle a un niño con discapacidad, a una niña, a ti no te da la atención porque tienes más recursos que otros, porque su condición en sí mismo los coloca en un agua de la realidad, más allá del asunto económico. Por eso, nosotros estamos orgullosos de lo que hasta ahora hemos aprendido, pero necesitábamos llegar a que esta pensión fuera para todos. Y de cero a 64 años. Lo hemos hecho de tener un estado para las personas indígenas, para las personas de las regiones y de los pueblos indígenas. Seguramente nuestra hermosa huasteca del estado, nuestras personas de discapacidad desde cero a 64 años se cuentan con la pensión, pero esa población todavía no es muy poca. Por eso el presidente de la república decidió plantear a los gobernadores y a las gobernadoras y a la gente del gobierno que pudiéramos juntar nuestro esfuerzo y que la mitad de los recursos que hacen falta las pusiera el estado en la mitad de la federación. Y lo que hoy vamos a acordar es eso. De cara a quien va a poner su 50% para estas pensiones. Y ustedes sabrán más que nosotros que las personas con discapacidad no estuvieron en la agenda de los gobiernos pasados. No estaban en las acciones del gobierno. Si acaso les entregaban una silla de ruedas, si acaso, o alguna ayuda. Hoy no solamente estamos pensando en otorgarles una intervención que les permita alcanzar su autonomía y cuantumbrar los ingresos. Hoy no solamente estamos pensando en eso. Hoy ustedes son parte fundamental de la agenda del gobierno. Y sabemos que nos falta mucho por hablar en materia de inclusión. Sabemos que todavía tenemos muchos pendientes. Es más, estamos iniciando el camino. Pero hoy estamos hablando de las personas con discapacidad en el patio de este edificio del gobierno. Y eso marca la diferencia entre el pasado y el presente. El presidente López Obrador implementó esta pensión cuando era jefe de gobierno en la ciudad hace 20 años. Y nadie copió su política de atención a las personas con discapacidad. Hoy él tiene la oportunidad de ser el presidente de México. Y una vez que llegamos al gobierno, él implementó la pensión inmediatamente para un millón de personas con discapacidad. Les puedo decir aún mucho, que ya 14 entidades, con San Luis Potosí son 15, que ya se han sumado a la universalización de esta pensión. Entonces, hemos incorporado a 300 mil personas con discapacidad. Nos las hemos sumado a este padrón, que ya estamos siguiendo esta pensión de otras entidades del país y vamos avanzando. Y a mí me da mucho gusto que este convenio sea el primero del año, porque tenemos gran aprecio por el señor gobernador. Le agradezco profundamente su calidad humana. El presidente habla de cómo le podríamos llamar a lo que nosotros deseamos, a lo que el gobierno de la Cuarta Transformación ha hecho en beneficio de los más jóvenes. El presidente ha dicho que nosotros no somos de un pensamiento humano humano. Somos humanistas, porque queremos que la gente viva bien, ser buenas personas, ser buenos seres humanos. Y por eso estamos aquí, por eso el presidente dice, lo que yo hago, le denomino el capitalismo, porque son muchas cosas que estamos haciendo por los más pobres. El presidente, para llegar a ser presidente, planteó que lo fundamental era atender a los que los más jóvenes. Y hoy estamos haciendo, cumpliendo con esa palabra, haciendo realidad eso que soñamos como lo que luchamos muchos años atrás. Decirles a las mamás, de las niñas y los niños con discapacidad, que no están solos. Que sepan que no están solos. Porque sabemos que cuando se tiene a un hijo con discapacidad, más allá si son niñas o niños con más grandes, pues se batalla diferente. Tienen que ser usado más, porque hay que atar con los niños en los camiones, en los grupos de público, porque no toda la gente tiene corazón para entender la vivienda de las familias que tienen a un integrante que vive con discapacidad. Y las mamás son guerreras. Las mamás hacen todo con sus hijos y los sacan adelante. Y de verdad que es solo un ejemplo para todos y todas nosotras. Porque si muchos en el pasado hubieran gobernado, así como se esforzan las mamás de las niñas y los niños con discapacidad, otro México tendríamos. Pero llegó el momento de que alguien mirara hacia el lado que tenía que mirarse. Y es a la vida de las personas que viven de sus misiones, las difíciles, con mejores desventajas. La vida nos va a colocar en este tema a ustedes y a nosotros. Y estamos trabajando todos los días porque ustedes alcanzan su bienestar. Así que muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta porque desde este día formemos nuestro convenio y empezamos a trabajar, como ya se ha dicho, a partir del primer 10 de mayo, en colaboración con la Federación de Identidad del Gobierno de México y la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, para que salgamos a hacer ese censo entre todos. Y ustedes que son personas con discapacidad, familias que en su seno familiar pide una persona con discapacidad, ayúdennos a localizar a todos. que nadie se quede fuera. Y ahí vamos a requerir muchas ayudas. Por eso, agradezco la distinción que el Secretario de Salud nos acompañe. ¿Por qué? Pues nos van a ayudar a hacer la certificación de la discapacidad. Pero si la discapacidad es evidente, ya no les vamos a hacer ningún papel médico. ¿Sí? Porque de lo que se trata es como si, no como no. De lo que se trata es como si ayudamos sin tanto problema y tanto cambio. Sí, tenemos que hacer cumplir lo que establece la ley, porque el recurso es el recurso del pueblo, pero que sea fácil para ustedes. Porque la vida ha sido difícil y pues no vamos a complicarlo. Por eso es muy importante la presencia del Secretario de Salud que nos va a ayudar. Y que el Secretario de Salud también. Por eso le agradezco mucho que esté aquí. Y obviamente al señor Gobernador, que ha dispuesto los recursos necesarios para que ustedes reciban esa función. De verdad, nos sentimos muy distinguidos porque nos reciben con este atento, pero decirles también que su Gobernador es alguien que está preocupado por ustedes. Yo esto es lo que diga y se lo lo pedimos de un evento. Y le digo que él tiene una pensión para las personas adultas mayores de sesenta a sesenta y cuatro años. Porque la pensión de adulto mayor de la generación es de sesenta y cinco en adelante. Y es el único estado de la República donde hay este atorio desde los sesenta años. Y de verdad, eso no lo veo uno todos los días vía al presidente, porque para eso se necesita tener mucho corazón puesto en el pueblo. Y el señor Gobernador lo tiene para ustedes. Así que muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesore. Muchas gracias.